Mi gente linda, seguimos reaccionando aquí a cosas maravillosas de Perú. En esta vuelta nos fuimos con la historia de Perú en 13 minutos. Resumen definitivo de la historia de Perú. Vamos a ver de qué se trata este vídeo. Recuerda, por favor, suscribirte, dejar tu like y decirte que estos vídeos me lo mandan suscriptores de Perú, señores. Si tú deseas una reacción, déjamelo ahí en los comentarios y con gusto la hacemos. Vamos allá, mi gente. Hoy en Memorias de Pezos vamos a narrar de principio a fin la historia del gran país inca por excelencia. Perú, un país con una tradición cultural potentísima y que es sin duda una maravilla natural. Para ello tenemos que irnos hasta mínimo el año 3000 a.C., cuando la conocida como civilización Caral dominaba la región. Aunque hay muchas pruebas arqueológicas que sitúan a los humanos en la región de lo que hoy sería Perú, incluso antes del 8000 a.C. Pero bueno, fueron los pobladores de Caral los primeros en tener cierto grado de desarrollo social. Y esta gente no se quedó nada atrás de otras civilizaciones contemporáneas como los egipcios, chinos o indios. Esta civilización influyó en las distintas culturas posteriores que fueron apareciendo en la región. En lo que los historiadores conocen como el horizonte temprano, podemos encontrar a la cultura Chavín entre el 1200 y el 400 a.C. Cuyo rasgo más destacado era que representaban a un dios felino, símbolo de las transformaciones espirituales que la peña sufría con los alucinógenos. Sí, la relación entre los humanos y las drogas es antiquísima. Luego estaban los paracas, que habitaban en la región sur. Y no, no saltaban desde aviones. En lo que sí destacaban eran en sus amplios conocimientos de medicina. Así como en el culto a los muertos, con los que hacían una especie de grubs llamados fardos funerarios. Mucho más tarde, a partir del primer siglo después de Cristo, aparece la cultura Nazca en la fase llamada Intermedio Temprano. Una gente que dejó unas enormes siluetas lineales con distintas formas, a veces con forma de humanos, de animales o de plantas. El origen y significado de estos glifos es aún desconocido. Pero lo cierto es que si quieres verlas bien, igual... Supuestamente dicen que esto lo hicieron extraterrestres. Hay muchas personas que creen eso, señores. Usted déjenme ahí en los comentarios, como peruano, que usted piensa de estas personas que creen que esto lo hicieron los extraterrestres. ...tienes que llevarte un dron con cámara. Por aquellos tiempos, en la región norte también estaban los Moches. Un pueblo muy artístico que dejó importantes túmulos, como las huacas del sol y la luna. Y que parece que desaparecieron después de una sequía catastrófica. Luego llega el horizonte medio, con la aparición de culturas como la del Tiahuanaco, que se extendió por las actuales Chile, Bolivia y Perú, o la cultura Wari, una cultura de carácter conquistador. No obstante, los Wari acabaron por ser reemplazados poco a poco a partir del año 1000 por un grupo de pequeñas naciones-estado. Y aún faltaba la llegada de la gente que fundaría el mayor imperio precolombino de la historia. Según la leyenda, Manco Capac, hijo del sol, emergió del lago Titicaca para establecer una civilización próspera en el reino de Cusco. Lo cierto es que no está muy claro si este tipo está basado en alguien real, pero sí se sabe que la civilización que sería llamada Inca se estableció en la zona de Cusco entre el siglo XII y el XIII. No obstante, no fue hasta la llegada de Pachacutec y sus descendientes Tupac Inca Yupanqui. Y cómo no, el mítico Huayna Capac. Cuando el pueblo incaico se extendió mediante la conquista y las alianzas matrimoniales y pasó de ser un feudo regional a un vasto imperio con más de 10 millones de súbditos, conocido como el Tahuantisuyo. De hecho, con Huayna Capac, que subió al trono en el año 1493, el territorio del imperio se extendió incluso hasta Ecuador y Colombia. Y es que el legado de este imperio es una locura. Machu Picchu, Sacsayhuaman y Altaitambo son unas de las espléndidas construcciones incaicas que aún se pueden visitar y admirar en Perú. Por cierto, por estas fechas... Yo quiero ir a Machu Picchu, señores. Es increíble, es increíble que yo no haya podido ir todavía a Machu Picchu. Tengo una hermana que tuvo la oportunidad de ir, señores, y dice que es maravilloso. Por cierto, por estas fechas, que coinciden justo con la llegada de los españoles, sucedió la guerra civil incaica, en la que los hermanos Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en dos bandos opuestos. Como muchos sabréis, fue Atahualpa el que se llevó el gato al agua. Más o menos, a la vez, en el 1528, Francisco Pizarro y su mano derecha, Diego de Almagro, desembarcaron en Tumbes, en la costa norte de Perú, y descubrieron las riquezas minerales de la región. Cuatro años más tarde, los invasores españoles volvieron cargados de armas, caballos, esclavos y un batallón, y se encontraron con el tremendo lío que había allí montado con la guerra civil. Así, los españoles aprovecharon las guerras internas para aliarse con otros pueblos de dentro del imperio, para derrotar, apresar y finalmente ejecutar a Atahualpa y a la resistencia que allí quedó. Consecuentemente, la llegada de los españoles produjo el colapso de la sociedad indígena, y ya fuese por las enfermedades traídas de Europa, como por las guerras y ataques de los invasores, la población nativa se redujo extremadamente. Así, sobre la base del imperio incaico, se fundaron las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, que acabarían por formar el extensísimo virreinato del Perú. Este virreinato estaría adjudicado desde España por el mismo rey, que entonces era Carlos I. Durante la era virreina, le ocurrió un largo proceso de mestizaje, en el que la pirámide social se fue dibujando poco a poco. Los españoles peninsulares estaban en la cúspide, después estaban los criollos, que eran nacidos en América con padres españoles, mientras que los mestizos estaban por debajo de ellos. Después estaban los propios indígenas, únicamente seguidos por los esclavos traídos de África. Durante el siglo XVIII el nato de Perú se originaría el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, y es que la progresiva decadencia del imperio español llevaría a un aumento en la autonomía de los territorios de ultramar, algo que sería revertido por la tendencia centralizadora de los nuevos gobernantes del imperio español. Con las leyes borbónicas se buscaría restar poder político a las élites de los virreinatos, así como regular el comercio interno. Esto llevaría al descontento de la población y a varios levantamientos. Desafortunadamente la tensión con los indígenas nunca desapareció, y en el año 1780, cuando la corona española se pasó con los impuestos, un líder llamado José Gabriel Cóndor Canqui, descendiente del inca Tupac Amaru, comenzó una rebelión que se propagaría por las regiones argentinas y bolivianas. Este hombre se puso como nombre Tupac Amaru II, y fue uno de los revolucionarios más importantes de la historia del continente. Sin embargo, las represalias fueron durísimas para él. Tupac Amaru II fue asesinado, ¿no? Viendo cómo asesinaban cruelmente a su esposa e hijos para después ser el mismo ejecutado. Una cosa horrible. Y es que las revoluciones se habían puesto de moda. Recordemos que habían acontecido la Revolución Francesa y la Independencia Estadounidense. Y Latinoamérica no iba a ser menos. Eso sí, Perú, como centro neurálgico de la corona española, se iba a hacer derrogar. Hubo muchísimos intentos separatistas a partir de principios del siglo XIX. La insurrección de Tacna, la rebelión de Guanuco o la de Cuzco, entre otros. Pero no fue el triunfo. No fue hasta 1821 cuando, tras la llegada del libertador José de San Martín, que se había pegado una buena excursión por los Andes liberando a Argentina y Chile, se pudo proclamar la independencia del país. Las tropas realistas españolas tuvieron que retirarse. En la entrevista de Guayaquil entre San Martín y el otro gran libertador, Simón Bolívar, estos discutieron cómo sería el proceso de liberación del Perú. San Martín se echó a un lado y dejó a Bolívar avanzar junto a Antonio José de Sucre para librar victoriosamente las batallas de Ayacucho y Junín. Para el año 1824, Perú en su totalidad había conseguido su independencia. Eso sí, no todo iba a ser tan fácil. Las fronteras del país no estaban nada claras, mientras que internamente los caudillos regionales luchaban sin cesar intentando hacerse con el poder. Encima, el nuevo gobierno perúano rompió con la constitución que había sido creada por Bolívar y posteriormente acabó por desatarse una guerra entre Perú y la Gran Colombia. Dentro de toda esta espiral de inestabilidad, también se llegó a la formación de una confederación peruano-boliviana en el 1836, que únicamente duró tres años. Tras esta etapa se lió una guerra entre Perú y Bolivia, en la que el caos era el pan de cada día. No fue hasta la llegada de 1845, con la presidencia de Ramón Castilla, cuando la cosa empezó a mejorar. ¿Y esto por qué? Pues bueno... Y hoy en día Bolivia y Perú están súper bien, señores. Increíble, ¿eh? ¿Sabéis lo que es el guano? Pues básicamente es caca. Caca, claro. Cáca. Eso también pasó en República Dominicana. Resulta que durante estos años la explotación de los recursos de guano aportaron un montón de beneficios como fertilizantes en el mercado internacional. Después de la revolución industrial, la población mundial creció un montón. Y para alimentar a tanta gente, mejorar los cultivos fue muy necesario. De esto Perú sacó gran ventaja. Con el boom del guano, Ramón Castilla aprovechó para mejorar el país, aboliendo la esclavitud, liquidando la deuda y creando un sistema de escuelas públicas. El tío fue presidente de Perú tres veces más. Y la importancia para el país fue tal que su cripta se halla en el panteón de los próferes del Lima. Álvaro. Eso sí, tras la muerte de Castilla el país volvió al caos. Y mientras tanto estaba ocurriendo una escalada de tensión con Chile, que tenía como objetivo el control de las tierras del desierto de Atacama, ricas en nitrato. Perú y Bolivia, también como aliadas, se prepararon para la guerra. Pero lo cierto es que poco pudieron hacer. Había comenzado la guerra del Pacífico en 1845. Y los chilenos, que además contaban con apoyo británico, lo tuvieron bastante fácil. Así Perú perdió Tarapacá, Arica y Tacna al sur. Mientras que Bolivia perdió incluso una región costera que hasta entonces poseía. Tenéis un vídeo de esta guerra en el canal, por si os interesa. Tras la guerra llega el periodo conocido como Reconstrucción Nacional, en 1884, donde la República Peruana inicia su resurgimiento político, social y económico. Este último está muy apoyado en la explotación del caucho y del petróleo de la Costa Norte, así como de la exportación de azúcar y algodón. Una inicial y próspera república aristocrática, que estaría regida consecutivamente por Nicolás Píérola, José Prado y Guillermo Bellin-Gurst, sería seguida por el golpe de estado de Augusto Leguía, tras el cual se establecería un gobierno duradero y dictatorial, conocido como el Oncenio, en el que se resolverían los litigios territoriales con Colombia y Chile. Tras Leguía, Sánchez Cerro daría otro golpe de estado. El tipo aparentemente fue asesinado en un contexto en el que los movimientos de izquierdas y el comunismo habían emergido con mucha fuerza. Un ejemplo de esto fue la formación del ARPA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así comenzó en Perú una escalada de tensión y una crisis socioeconómica en la que constantes gobiernos civiles o militares iban y venían, mientras que iban apareciendo revolucionarios al calor de los nuevos partidos políticos. En 1968 empezó lo que se conoce como el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, una dictadura militar liderada por Juan Velasco Alvarado, que promovió reformas de carácter nacionalista y de izquierda, que tuvieron un impacto profundo en la sociedad peruana. Esta fase, que duró más de 10 años, no tuvo un efecto tan transformador en la economía del país, que se vio sumida en una seria crisis. Y tras esta fase llegó la década de los 80, en la que los gobiernos posteriores fueron el agravante de lo que ya se veía venir. Un programa económico que llevó a Perú a una hiperinflación del más del 7.000% y un aumento de bancarrota. Con esta situación y miles de personas sumidas en la pobreza más absoluta, también se acrecentaron las tensiones. Guau, miren esto, señores. Increíble ese tiempo. Miren aquí, pequeño letrero. Decían ceviche, ceviche mixto, seco de cabrito, sudado. Lo que no sé, los precios de aquí. O sea, no sé si era con la moneda antigua de Perú. La moneda se llamaba anti y el sol vino a reemplazar esa moneda en 1991, si no me equivoco, señores. Si no es así lo que yo estoy diciendo, discúlpenme y déjenmelo ahí en los comentarios. ...ternas y el terrorismo de los partidos extremistas campaban a sus anchas por las tierras peruanas. Ya entrando en la década de los 90, con el país sumido en el caos, dos contendientes a la presidencia históricos se enfrentaron por el cargo. El primero era Mario Vargas Llosa, el prestigioso novelista. Por otro lado estaba un agrónomo de origen japonés llamado Alberto Fujimori. Y esto cambió el país. Fujimori dio un autogolpe de estado en 1992, disolviendo el congreso y formando uno totalmente nuevo con sus aliados dentro. Cabe decir que esto no supuso un gran drama para la historia de Perú, ya que la población estaba acostumbrada a este tipo de sucesiones de caudillos. Así, Fujimori fue un mandatario controversial que adoptaría una nueva constitución en el 1993 y que tuvo un gobierno de derechas férreo y efectivo en algunas cosas. El hombre mantuvo intacta la soberanía del país, se enfrentó al terrorismo y orientó la economía del país hacia un modelo liberal. Algo parecido a lo que haría Uribe en Colombia más adelante. No obstante, también cometería los mismos errores fatales, cayendo en el autoritarismo y en casos de corrupción muy pero que muy serios. Posteriormente, el tío además fue declarado culpable de ordenar ejecuciones extrajudiciales, además de sobornos, espionajes y demás fechorías. Al final acabó siendo un... Finalmente, entramos ya en el siglo XXI con un Perú democrático, inmerso en una era de bonanza, aunque con mucha inestabilidad política y sobre todo una gran polarización. Y lamentablemente, como suele suceder en Perú, corrupción. En los últimos años, la sombra del fujimorismo no llegó a desaparecer nunca, con la presencia política de la mismísima hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Tras la pandemia, se llegó a una delicada en la situación en la que estalló una crisis sobre la que tenéis un vídeo dedicado en el canal. Os podéis pasar a verlo y así acabáis con la historia de Perú. Bueno, señores, con lo que dijo ahí lo último de la corrupción, yo creo que en todos los países del mundo sigue esta bendita corrupción por el poder, por el dinero, los benditos políticos, los presidentes, la policía metida en la corrupción, todo, señores, sigue idéntico en todos los países. Ahora, ¿qué podemos sacar de bueno en todo esto? Que Perú hoy en día está poco a poco avanzando, hay muchas cosas malas, pero también tenemos muchas cosas buenas, señores. Hay un montón de cosas que Perú está avanzando de escalón a escalón. Otra cosa que se me olvidó decir, el vídeo muy interesante, un vídeo que uno se lo puede mostrar a los hijos de uno para que aprendan brevemente, en 13 minutos, como dice el vídeo, la historia de Perú. Ahí vemos la evolución, los Inca, que Tupac Amaro, que un montón de cosas increíbles, señores. Una historia envolvente, señores, una historia que llevó a muchísimas muertes, pero que hoy en día, gracias a Dios, esas revoluciones han bajado en el país de Perú. Así que, bendiciones para el país de Perú. Recuerden, por favor, dejar su like, recuerden suscribirte. Este vídeo me lo mandó Jessica Díaz desde Perú, así que, saludo. Ya tu chave.